Música Que sacado con la luna, ayayay Que nos dos miramos juntos Que sacado con los nombres Estampados en el muro Cómo cambia el calendario Cambia todo en este muro Ayayayay Que sacado con la sombra Me dejaron por testigos Y los cuatro pies marcados En la orilla del camino Que sacado con quererte Labelito florecido Ayayayay Ayayayayay Aquí está la misma luna En el patio blanco lirio Los dos nombres en el muro Y tu rostro en el camino Pero tu paloma ingrata Ya no arrullas en mi nido Ayayayayay Ayayayayay Ayayayayayay Ayayayayayay Ayayayayayayay Ayayayayayayay Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Gracias por ver el video